Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que un día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos de los dos Cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló En la esquina me vían con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Soy el único de la familia Que se atreve a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Brinque pa'l otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formé el imperio Comenzamos con los veinte Después kilos, hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podrías estar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre En la esquina me vían con los plebes Que me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Y soy el único de la familia Y aquí se atreve a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Y brinque pa'l otro lado Ya empezamos desde cero Y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veintes Después kilos, hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre Jalado con Pajavi, jalado Y que la pasta viajera Y yo puedo comerte Como a ti te gustan Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo No se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia Y eso te gustó Eres niña mala Se nota mi amor Eres una diabla Mira, mira como baila Del uno al diez Tú eres un millón Si te vas conmigo Puro Cristian York Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas Verás que ninguno No te va a dar Lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Bailas mala influencia Y eso te gustó Eres niña mala Se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas Del uno al diez Tú eres un millón Si te vas conmigo Puro Cristian York Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas Verás que ninguno No te va a dar Lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Tadá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!